Han estado diferenciados los exámenes. Este examen van a aprobar 30, vamos a elegir los mejores promedios, de los que mejor promedio hacia abajo, 30. Esos 30, el examen es eliminatorio, pasan los 30 a la entrevista. La entrevista se va a realizar el día 13 de mayo, la semana que entra, y de ahí vamos a seleccionar los mejores 20, y esos 20 pasan a la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política va a establecer las ternas que van a pasar al pleno el día 23 de mayo. ¿En qué salón? Tres ternas. ¿En qué salón de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a qué hora se hace? Va a ser en la Escuela de Ingeniería, en el Campus 2. Ahí va a estar el examen a las 9 de la mañana, se está citando a los aspirantes a las 8.30. No hay espacios ya, después de las 9.15 no van a poder entrar porque lleguen tarde, y si llegan después de las 9, el examen termina a las 12, ahí ha llegado tarde o no. ¿Cómo van a evitar que se filtren las respuestas, diputado, de estos exámenes? Bueno, y se está estableciendo precisamente algunos candidatos con la misma universidad, en el sentido de que va a haber un notario público ya adscrito a este proceso, ya está considerado, y va a ser la notaría pública número 15 de Obrido Vaca.